Buenas tardes a todos por venir, a las que he estado en la experiencia del club de este año. Bueno, en principio, quería agradecer en primer lugar el trabajo de Natalia y de la gente por organizar estos eventos. Lo que pretende es acercar un poco la ciencia al público en general, demostrar que en principio estos estereotipos de científicos que son genios o hipólogos no son necesariamente ciertos, que hay gente corriente haciendo investigación, que tienen mucha suerte en trabajar temas que son muy interesantes. Dedicarte a esto es muy agradecido. Ahora bien, en nuestro caso lo siento mucho, que os ha tocado el ratito de la clase. Ya tenéis que haberlo averiguado por el título de la charla. Los temas en los que voy a hablar son bastante exóticos, son temas de computación cuántica, mecánica cuántica, que son un poco excéntricos y difíciles de entender, pero yo lo que espero es que al menos os llevéis una impresión de qué es lo que hacemos y qué ideas están detrás de lo que estamos trabajando. La verdad es que el medio, el campo está proyeciendo, tiene mucha presencia mediática. Habréis visto este tipo de noticias, en la entrevista de John Martínez, el estudio sobre la supremacía cuántica y el poder de la computación cuántica en las últimas semanas. Yo no voy a adentrarme mucho en eso, luego, después de mí hay otra charla, me voy a ir por las, que voy a hablar un poquito más sobre el potencial de la computación cuántica. Yo lo que quería es transmitiros algunas ideas básicas, de no exactamente por qué funciona, sino qué ingredientes usamos en la computación cuántica. Desafortunadamente, en una hora no voy a tener tiempo de ser los expertos en el campo, pero sí vamos a jugar un poquito con esas ideas. Bueno, en total, la charla se llama Haciendo Cuántica, los ordenadores de IBM. En principio iba a ser la charla más práctica, pero bueno, aquí no tenemos acceso a internet para el público, entonces el tema de hacer lo práctico está un poco restringido. Pero sí que voy a intentar, en media hora, introducir algunas ideas, y luego me voy a conectar yo con el ordenador a la plataforma de IBM, para que veáis un poco qué está disponible y qué podemos hacer. sin muchas nociones de físico. Bueno, entonces, computar viene, si no hay nada, la palabra calcular, y lo que no nos damos cuenta es que todos los avances en la computación que hemos tenido en los últimos 100 años representan un progreso exponencial respecto de la ambición del ser humano de capturar y procesar información. Tenéis evidencias de intentos de capturar la noción de número muy antiguas, que hace más de 5.000 años, y luego herramientas para poder toda esa información que tenemos en papeles y demás, en sus cantidades, procesarla, sumar, multiplicar números de manera rudimentaria, pero bueno, intentando externalizar esa capacidad de cálculo que tenemos en la cabeza de herramientas que nos ayudan. La primera idea de hoy es que os hagáis un poco con una idea de cómo nos ayudamos ahora con la mecánica cuántica a calcular, sin explicar muchos algoritmos, pero entendiendo que en el fondo lo que estamos haciendo no es muy diferente de lo que hacían los olímpicos en su momento. Tenían una serie de fórmulas, pues en este caso para predecir las distintas etapas del Zodíaco, para predecir los años en que tenían que jugar los Juegos Olímpicos y otro tipo de ayudas, fórmulas matemáticas, en las cuales tenemos dispositivos que nos ayudan a aproximarlas, a calcularlas con una eficiencia mayor de la que podríamos hacer nosotros como seres humanos. Entonces, como digo, la misión de desarrollar estas herramientas es muy antigua, y eso nos ha variado principalmente, hasta hace muy poquito, de medios mecánicos. O sea, los hábacos, por ejemplo, es algo que manicura a los humanos, o más recientemente, por ejemplo, en la segunda época no había algo como un boom de herramientas mecánicas para hacer predicción de trayectorias de misiles y para ayudarnos en estudiar y diseñar los autobús y motores y todo tipo de cálculos que conocían bien de la ingeniería, pero necesitaron la asistencia externa para ser hecho. Y una cosa que os dais cuenta, en todos estos sistemas, es que son sistemas que juegan con un nivel de libertad, como puede ser, por ejemplo, la rotación de una barra, o distintas cuerdas, o distintas poleas, etc. O sea, mecanismos donde la información está codificada de manera continua, sin llegar a la noción del número que tenemos nosotros. Entonces, en paralelo, por necesidades completamente diferentes, como, por ejemplo, puede ser el mundo de la contabilidad, se desarrollaron máquinas de cálculo con una filosofía diferente, parecida a la que proponía Charles Baderich, de coger un sistema decimal y utilizar herramientas mecánicas para procesar esa información en esa base numérica que tenía disponible. Y son herramientas bastante sofisticadas. Si abrimos esta caja, tendremos un conjunto de enganajes, muy parecidos a los anteriores, pero que ahora trabajan con información discreta, numerados del 0 al 9, en distintos tipos de arreglos, decimales, o bueno. Y bueno, este desarrollo, la verdad, es que es impresionante. No nos hacemos una idea que, por ejemplo, todo esto, es la base de las herramientas para calcular que se utilizaron en los álamos para estudiar los procesos de la bomba atómica o para estudiar muchísimas cosas más complicadas que no serían posibles sin estas herramientas de cálculo. Por supuesto, todo ese tipo de herramientas, tanto las tecnológicas como las mecánicas, requerían de una intervención humana seria. Entonces, los matemáticos también pensaron en cómo intentar formalizar este tipo de cálculo y crear paradigmas un poco más generales de computación. Y uno de los padres de la computación moderna es Paul Shannon. El caballero hizo su tesis de máster en un periodo en el cual la telefonía estaba viviendo una disfunción, pasaba del mundo de las chicas del cable a un mundo ya más mecanizado, con dispositivos electromecánicos, que permitían reconocer los números que marcaban la gente y encontrar la señal en los dispositivos del país. Estos dispositivos, en el fondo, son relés, son imanes, elcioimanes, que responden a señales externas y son capaces de computar una señal entre los caminos o más caminos del diseño. Y lo que se dio cuenta Paul Shannon es que había una descripción matemática de estas herramientas en términos de lo que se conoce como la cera de Google. que es la cera de números binarios. Nosotros tenemos un número como el número 5 y no tengo porque representan los base 10. Podemos tener una representación un poco más sencilla que solamente utiliza cero sin uno. En el caso, el número 5 es una vez el número 1 y una vez el número 4. Son todos potencias de 2, 1, 2, 4, 5, 6, 5, etc. Y la ventaja que tiene esta representación es que, al trabajar con unos ceros, esta representación tiene una analogía física muy clara en términos de señal. Estas mismas señales que estábamos viendo en la red en la línea de comunicada, la señal que marcaba el cero, rotaba un cierto dispositivo mecánico que generaba impulsos y esos impulsos son unos ceros que el sistema procesa. Entonces, a partir de esta idea de reconocer que hay todo un organismo matemático que trabaja con señales y que ese formalismo nos permite simular funciones primitarias y hacer operaciones arbitrariamente complejas es cuando empieza de verdad el mundo de la computación que trabajamos en un día. Es reconocer que si tengo un dispositivo como una puerta lógica aquí con AN, coge dos señales y si ambas señales están en cero, y solo introduce una señal cuando ambos patitas tienen una señal de entrada, yo con esto puedo hacer circuitos arbitrariamente complejos y los puedo implementar físicamente usando los relés y con esto en teoría yo puedo hacer ordenadores. O sea, ya tengo una analogía entre calcular, la algebra de Boole, la posibilidad de hacer dispositivos que implementan ese ángulo. Y esto hoy en día lo tenemos un poco perdido porque nosotros vemos otras cosas. Vemos transistores que se juntan para hacer circuitos muy complicados en los que son microchips. Pero que en el fondo no son más que otra forma de instrumentar esta idea matemática con una tecnología más que más robusta que no hay exclamar que se enciende y se apaga. Pero los operadores que tenemos hoy en día son grandes redes de conmutación y preparación de señales, cero signos, que trabajan con esos principios clásicos que procesaron de la información. Bueno, no está mal porque con un paradigma tan sencillo como este hemos conseguido llegar muy lejos. Y tenemos ya cosas muy prácticas como son ordenadores que nos permiten hacer los trabajos en la oficina o en la universidad o jugar y perder un poco de tiempo con nuestros móviles. Y es así todo lo que conoce la gente porque esto ya no se usa mucho. Pero bueno, es una forma de calcular un poco, es una forma de calcular que está muy establecida que todo el mundo puede terminar conociendo de manera sencilla y que tiene un desarrollo exponencial desde el siglo pasado hasta la tecnología que tenemos hoy en día desde los microchips y nuestro electrónico. ¿Qué es lo que ocurre con esa tecnología? Bueno, pues que ya en los años 70 o 60 se predecía una explosión exponencial de la capacidad de cálculo asociada al uso de los transistores y la tecnología integrada. Estas curvas contribuidas a Moore en la cual cada dos años se duplicaba la capacidad de cálculo y luego hay otra curva parecida para la cantidad de memoria disponible en los ordenadores, etc. Lo que estamos viendo hoy en día es que estas curvas se están esperando a detener porque cada vez que intentamos hacer los introducedores más pequeños nos encontramos con que el número de errores en los microchipsadores aumenta con que los circuitos se calienten cada vez más no podemos acelerar nuestros procesadores agitariamente y la capacidad de cálculo por centímetro cuadrado que tenemos pues satura. Entonces tenemos que buscar alternativas que, bueno, pueden pasar por cambiar el paradigma de diseño de estos chips y la computación paralela distribuida otro tipo de ideas pero también puede ser, por ejemplo, explorar ideas como la que proponía Richard Feynman de utilizar la mecánica cuántica para calcular cómo serían nuestros ordenadores si operasen de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. Esto lo decía a Richard Feynman en un momento que ya tenía una carrera científica muy consolidada estaba un poco aburrido y entonces le debió poder aprender a entender cómo funcionaban los ordenadores y decidió que quería dar unas clases de informática durante dos años a sus alumnos y aprendió cómo funcionaban los ordenadores y escribió un libro bastante interesante que estudiaba los límites físicos de la computación. ¿Cómo de rápido podemos calcular basándonos en los límites que nos da la física que conocemos? Y hay leyes que nos limitan esa capacidad de proceso. Y él se preguntaba bueno, eso estamos trabajando con la mecánica clásica pero ¿qué pasa si queremos estudiar por ejemplo sistemas cuánticos y yo quiero simular un proceso de fusión o quiero estudiar unas teorías de campos que describen la materia subatómica, etcétera ¿cómo puedo hacer eso de manera eficiente en los ordenadores que tengo disponibles? Puedo dedicarme a construir cada vez mis ordenadores más grandes y buscar formas de crear en paralelo pero a lo mejor en el futuro podemos pensar en utilizar sistemas cuánticos para hacer ese procesado de la información de manera más exigente. Y eso en su época no era posible pero hoy en día tenemos una revolución en nuestra capacidad para controlar los sistemas cuánticos esto ha aparecido hace poco o sea este tipo de tecnología empieza a finales de los años 90 con nuestra capacidad para atrapar átomos de forma aislada en el vacío y trabajar con ellos lo que veis aquí son fotografías que se toman una detrás de otra tenemos una red formada por luz esa red lo que hace es atrapar átomos en una estructura como esta que veis aquí no todas las cenas están llenas pero lo que veis es que atrapamos los átomos pero de foto a foto algunos de los átomos se mueven esto solo es posible por la mecánica cuántica los pozos que creamos con luz aunque no los veáis vosotros para los átomos son barreras de energía muy grandes es comparable a esa pared la diferencia está en que el átomo es una partícula cuántica y puede con cierta probabilidad atravesar esa barrera y cambiar de sitio bueno también ocurre que algunos átomos se van al carajo porque pasa por ahí algún botón o algo por el estilo pero estamos viendo de alguna manera la mecánica cuántica en vivo actuar sobre un sistema que hace 20 años 30 años como era posible pues con esta capacidad nos podemos empezar a pensar qué podemos hacer con la mecánica cuántica pero bueno antes de meternos en la HENA sí que me gustaría explicar un poquito mejor algo que vamos a ver en el ordeno cuántico que es lo que subirá detrás de gran parte de esa capacidad de cálculo que vamos a explorar en el ordeno es la idea de superposición y luego veremos más adelante el relajamiento entonces bueno en el mundo clásico tenemos aquí una cosa que se llama Dave que le gustan las bananas y tiene dos cajas y él dice pues voy yo voy a coger estas bananas que son un objeto sólido tangible lo tengo aquí en mi mano y lo voy a meter en una caja va a estar en un sitio donde su posición está indefinida lo que pasa es que si esta banana es cuántica pues lo que va a ocurrir es que esta banana puede tunelear entre dos pozos es una muy parecida a lo que veíamos con los átomos la posición de la banana se puede deslocalizar entre estas dos cajas es un poco parecido a lo que se suele discutir con el gato de Schoenberg es un gato en una caja con un dispositivo que puede o no puede desintegrarse y si se desintegra rompe una botella de veneno y mata esto es mucho más elemental esto es una banana es mucho más simple que un gato pero el principio es el mismo tenemos un objeto en una superposición de dos estados posibles y es muy importante bueno está un poco disgustado porque no sabe exactamente dónde están sus bananas pero esto es algo que no tiene una solución fácil sabemos que tenemos una superposición cuántica pero la superposición cuántica aunque el estado del sistema esté indefinido si yo me miro si miro el sistema automáticamente se proyecta en una de las posibilidades eso es lo que nos da la medida de cuántica entonces aquí nuestro amigo Stuart pues en coge lo que hace es medir el sistema cada vez que lo mide eso tiene un resultado pues mejor mide la primera vez y sabe que las bananas están en una caja mide la segunda vez y están en la otra y lo puedes puedes hacer el experimento un montón de veces y lo que tienes es estadística pues la mecánica cuántica es determinista en el sentido de que preparamos siempre la misma superposición pero cuando vamos a medir el resultado que nos sale es probabilista no es siempre significado no tiene por qué serlo porque el estado originalmente está indefinido tenemos unas probabilidades de obtener la banana en una posición o en la otra y al final cuando hacemos muchos experimentos las probabilidades suman lo que es correcto pero en cada experimento es una realización diferente y un resultado potencialmente diferente entonces en estas circunstancias la verdad es que uno se pregunta cómo es posible construir un ordenador cuántico con un objeto que no se comporta de una manera predecible en principio podemos hacer un algoritmo cuántico medimos el ordenador y cada vez que lo mido voy a comparar un ordenador bueno la idea o por así decirlo el truco es intentar que no lleguemos a un estado de estos preparamos un ordenador cuántico lo veremos en algún momento y lo que queremos es que llegue a un número reducido de probabilidades concentradas en configuraciones que son la solución del trauma que queremos reproducir esa es la idea manipular estas probabilidades de manera inteligente con lo que se conoce como un algoritmo cuántico y extraer información útil de manera que exploremos estas superposiciones de manera rápida pero como os decía la idea es que todo este mundo es accesible porque ahora tenemos tecnología para construir y manipular sistemas cuánticos algunos son muy obvios porque claro como os he dicho antes si yo atroco un átomo me puedo convencer a mí mismo de que el átomo es lo suficientemente pequeño como para que pueda ser distrito por una física diferente de lo que es el día a día de lo que sería la que describir una mesa como esta o este puntero etcétera pero otros no son tan obvios por ejemplo la tecnología más comentadora ahora mismo para construir grandes computadores cuánticos que puedan estar en tamaños lo suficientemente grandes como para que sean competitivos en determinado tipo de cálculos son los circuitos superconductores y estos circuitos superconductores en el fondo son circuitos eléctricos construidos con aluminio niobio impresos sobre una placa de zafiro o algún otro material pero son relativamente macroscópicos si yo os enseño un chip de estos lo podéis ver con el ojo humano mientras que esto aquí requiere de una infraestructura un poquito más sofisticada podemos empezar a explorar la mecánica cuántica en sistemas cada vez más grandes con un pequeño coste porque claro para mantener este sistema en un estado cuántico que podría ser por ejemplo la superposición en que tenga una corriente girando en un sentido o en el otro en vez de la posición en este caso es la dirección de la corriente para conseguir que yo tenga aquí una superposición cuántica necesito crear condiciones un poco antinaturales necesito proteger el sistema de la influencia del entorno eso al final nos lleva a montajes relativamente sofisticados en que yo coloco mi chip en el fondo de este frigorífico aquí abajo hay una plaquita donde cojo mi microchip hay una serie de cables que utilizo para leer y escribir la información y esto es un refrigerador de dilución que aquí consigue temperaturas de decenas de milichelmen la temperatura va subiendo hasta que ya llega a temperatura ambiente se mete todo dentro de un cacharro que lo aísima muy bien contra influencias de electromagnéticas deja fuera una jaula de Farad que deja fuera todas las perturbaciones electromagnéticas esto está en un laboratorio donde yo controlo mis qubits mis sistemas cuánticos con microondas entonces es tecnología relativamente exótica pero resulta que es bastante habitual en muchos laboratorios esa tecnología proviene del mundo de la química cuántica de la física de materiales de los refrigeradores de dilución son relativamente habituales en muchos laboratorios y no es una infraestructura terriblemente complicada de encontrar no requiere algo un laboratorio muy especial más allá de controlar la temperatura fuera de vista pero como os digo son condiciones muy anómadas si miráis la temperatura de radiación del fondo de microondas que nos rodea que lo premea todo la más baja que podéis hacer conseguir saliendo fuera de la galaxia es muchísimo más alta que la que conseguimos en este sitio en el fondo de refrigerador de dilución aquí son se ven cuatro grados y aquí son decenas de grados de intel son condiciones muy artificiales que podemos conseguir gracias a la capacidad que tenemos para construir sistemas cuánticos cada vez más aislados entonces esta es un poco la filosofía es construir circuitos eléctricos superconductores donde la corriente se mueve sin disipación y donde tengo algunos dispositivos como estos que se llaman qubits que van a tener dos estados cero o uno antes os he mostrado que el anillo superconductor que había podía estar en una superposición de la corriente moviéndose en dos direcciones este qubit por ejemplo en realidad lo que hace es que tiene una superposición de tener un poquito de carga en esta chapa o puede tener un poquito de carga en esta otra chapa y la carga que hay puede sumilar de forma cuántica entre una y otra y con este pequeño sistema que se me debería unos 10 nanómetros o algo más quizás o un milímetro pues conseguimos un qubit que podemos conectar con otro qubit a través de cables como estos que habéis aquí esta imagen es de un computador cuántico de IBM me parece que es el IBM Q5 de Cenerife que son 5 qubits funcionales y son un ejemplo de computadores cuánticos que están disponibles ahora mismo en los laboratorios de IBM Research en Estados Unidos y a los que podemos acceder no estamos allí pero podemos acceder a ellos a través de internet entonces lo que voy a hacer ahora es conectarme a la dirección de computación cuántica de IBM que es una página web que en principio se ha abierto al público y os voy a mostrar cómo se entra cualquiera de vosotros que tenga curiosidad puede entrar ahí abrirse una cuenta y os dan unos pocos créditos para correr una o dos simulaciones bueno simulaciones no, experimentos en uno de los ordenadores públicos que hay por 5 qubits entonces bueno vamos a hacer una trapa así no nos está ahí en la cara pero el organismo es relativamente muy complicado de ver la dirección que está que no sé si podéis ver ahí arriba es quantum computing quantum y on computing punto idm punto com aunque si buscáis quantum computing idm pues aparecerá si llegáis por primera vez lo que veréis es ir a una pantalla como esta lo que podéis hacer es crear una cuenta ahí admiten muchas formas de hacer logging de drag en esta cuenta de google o si queréis haceros una cuenta con ibm podéis dar vuestra dirección de correo entrar y hacer pruebas y lo que vais a ver pues en el fondo es exactamente lo mismo que yo voy a ver y lo que veis es que hay un montón de información disponible antes la página era muchísimo más sencilla vamos a ver lo que es el compositor de circuitos pero la idea es que todo esto es un entorno que se puede usar por cualquiera pues desde para aprender un poquito de mecánica cuántica y computación cuántica hasta hacer experimentos relativamente sofisticados con algoritmos que ya están preprogramados en el sistema entonces tenéis toda una página de documentación que incluye también pues el manual para el gestor de circuitos que vamos a ver enseguida para los que gusten Python como sepa ese punto de programar hay un manual para programarlo desde Northwood y Jupyter hay un pequeño curso de introducción a la mecánica cuántica fundamentalmente todo esto está en inglés pero bueno es que no hay materiales que hasta ya no ponen en un lado y luego hay un par de foros en Slack para hacer preguntas que responden a otros usuarios de Internet yo lo que os voy a mostrar es primero pues los ordenadores que tenemos disponibles porque si hicimos una prueba con IBM para ofrecer comunicación cuántica a sus usuarios a sus investigadores con mucho abierto el sistema entonces veis que tenemos bastantes ordenadores disponibles que están algunos mayores menos que otros esto al final es un sistema de colas yo voy a crear unos cuantos cálculos los voy a enviar pero bueno ahí luego se distribuye entre los usuarios que hay el chip que os mostré antes es muy parecido a uno como este donde había 5 qubits conectados entre sí lo que es muy importante en un ordenador cuántico es cuántos qubits tenemos y cómo se habla entre sí porque no están conectados todos con todos cuando yo vaya a hacer un circuito me voy a hacer unas puertas cuánticas pues va a depender de qué qubits está cerca de otros para poder hacer operaciones entre ellos si no conozco la topología del circuito lo que hace IBM es que adapta mi circuito lo que encuentra disponible y puede introducir algunas puertas adicionales pero si conozco la topología como en este caso tengo 5 qubits conectados de esta forma el 0 puede hablar con el 1 el 1 con el 2 el 1 con el 3 etc pues puedo diseñar un poquito mejor lo que quiero hoy tenemos sistemas con 20 qubits y ya empiezan a ser bastante grandes antes el 5 qubits si cada qubit puede estar en un estado 0,1 y tengo 5 qubits ¿cuántos estados puedo tener? ¿cuánto? 22 2 a la 5 y todos esos estados los puedo incluir en la superpósito en cuántica es bastante grande pero si tengo 20 10 son como 24 20 son ya un montón de estados que ya en este caso si tienes 53 pues empieza a ser un poco inmanejable entonces son chip de 53 qubits está en pruebas ahora mismo no lo podemos usar porque permite simulaciones muy pequeñas creo que son 70 ejemplos nada más y nosotros vamos a mostrar experimentos que requieren de 1000 o 2000 o 3000 simulaciones para tener estadística pero es un empieza a ser una plataforma cada vez más grande y nos acercamos a lo que la gente llama la superpacía cuántica que llegó entonces bueno yo lo que voy a hacer es usar esto que se llama aquí no los resultados el compositor de circuitos que es una herramienta gráfica para programar el ordenador os voy a mostrar primero en macio como parecería porque estos no tenéis nada lo abréis por primera vez y lo que tenéis aparte de la ayuda que os he quitado ahora mismo es un, dos, tres cuatro cinco kilis para jugar y un montón de operaciones no sé si las veis con mi cursor que puedo mostrar y colocar en ese en ese circuito como si de un 40 grama musical sin de clase yo puedo construir una operación como esta puedo colocar una medida y tengo un resultado de una pequeña computación cuántica con solo kilis pero bueno en vez de inventarme ejemplos nuevos voy a ir a la chuleta y vamos a empezar a mirar las tonterías más sencillas que podemos hacer y lo más sencillo que uno puede hacer es coger un qubit y medir lo más fácil es mirar un qubit y lo miro es un poco lo que este este pentagrama tengo cinco qubits y pongo un aparato de medida que me va a decir si el estado está en cero o uno vosotros ¿qué pensáis que va a salir? vale entonces vamos a correr una sin... bueno yo lo puedo enviar le doy aquí arriba cojo uno de los ordenadores que tengo disponibles tiene estos nombres porque está lleno de programadores españoles que me han cargado de escribir esto al final el talento está donde está pero bueno lo enviamos y cuando quiera os llegará el resultado que como no tenemos mucho tiempo y no quiero deteneros vamos a ver los resultados que corrí hace dos horas no hace 21 horas esto pasa por dejar los deberes hasta el último día entonces ahora lo que está cargando es la estadística de 1024 experimentos que corrí con uno de los ordenadores disponibles con un solo qubits midiendo esto vale como a los informáticos les gusta darle un poco de rigor a todo esto pues no les gusta solamente hacer dibujitos si queréis también se puede programar en lo que llaman OpenQ que es asensalvador para ordenadores cuánticos cada fabricante de circuitos supernoctores tiene su propio variante pero en el fondo lo que hacemos es crear un registro cuántico de 5 qubits crear un registro de medida de 5 qubits y voy a medir el qubitsero y voy a guardar el registro en el qubitsero que es llego a la medida y nos hace 0 ya no sale 0 veis que aquí ha hecho 1024 experimentos ha hecho esta lista y hay una barra que tiene 98 98,828% de probabilidad de estar en 0 y tiene 1,17% de probabilidad de estar haciendo lo que está ocurriendo son dos cosas por un lado cuando medimos tenemos una probabilidad de hacer un error esto es un experimento no es un sistema perfecto es un ordenador cuántico que tiene 5 años de vida es una velocidad bastante nueva entonces las medidas no son perfectas y por otro lado el qubits aunque está 10 minikelli o un poquito más no está temperaturo a 0 tiene una cierta probabilidad de excitarse al 1 espontáneamente entonces los computadores cuánticos con los que estamos trabajando no son perfectos tienen errores esos errores se calibran cada día y pueden fluctuar de día a día y de cálculo a cada día es cuando si citamos a ellos como físicos teóricos o gente que quiera hacer cálculos en ellos tenemos que pensar en cómo utilizar estas máquinas imperfectas un poco como esos hábitos definitivos que nos mostraba o esos diferenciales con engranajes para hacer cálculos intentar sacar un máximo partido de ellos no sirve pero bueno es casi cero para todos los propósitos está ahí entonces tengo esa simulación de un qubit en cero y puedo hacer lo equivalente pero ahora lo que voy a hacer es le voy a dar la vuelta aquí voy a colocar aquí una puerta que se llama X es una adaptación que tenemos en los físicos pero lo que hace esta puerta es que convierte el cero en uno y el número en cero le da la vuelta aquí es una operación clásica es como el NOT en computación clásica y si hago el mismo experimento pues lo que ocurre es de nuevo que tengo algo muy parecido tengo uno pues con 56,191% de probabilidad la probabilidad de tener uno es un poquito más pequeña porque los estados uno en mi ordenador tienen un poquito más de energía que los estados cero entonces cuando preparo el uno hay más probabilidad de que se deteriore y se vaya a hacer una cuestión termodinámica y el sistema está expuesto al entorno pero bueno ya esa primera puerta que es clásica está disponible y la podemos hacer pero vamos a hacer algo un poco más interesante vamos a coger una puerta que se llama la puerta de Hadamard esta puerta lo que hace es que si yo empiezo en un estado cero me va a crear una superposición de cero y uno con el mismo peso en un estado cuántico muy parecido a cuando deslocalizaba la banana entre las dos casas entonces cuando yo creo esta superposición y lo someta al aparato de medida esperáis que va a ser que está ocurriendo tengo cero y yo tengo uno y mira va a aparecer de manera alternativa como un generador de números aleatorios perfecto un buen generador de números aleatorios ambas posibilidades y este lo corrí en otro ordenador diferente no sé si y es lo que tengo no tengo un 50% perfecto ¿o qué? no en parte por eso pero también en parte porque yo he hecho un número de experimentos entonces siempre que hagamos medidas de un generador cuántico voy a tener una estadística limitada cuando hago una medida que es aleatoria intento extraer el promedio de ellas la precisión que obtengo decrece como la raíz parada del número de medidas va despacito entonces dependiendo de la precisión que quiera tengo que dedicarle en vez de mil medidas me da la raíz parada de mil de precisión pues en vez de hacer ocho mil depende un poco de lo que quiero hacer no solo eso sino que si en vez de tener dos posibilidades tengo más posibilidades la incertidumbre aumenta y eso ya no es una cuestión de errores es una cuestión de estadística es una cuestión de que mi ordenador es un generador de distintos estados de autoridad y tengo que tener en cuenta eso para inferir información a partir de lo que me voy a hacer bueno, pues vamos a hacer ahora lo mismo antes teníamos dos estados pero lo gracioso es que yo puedo escalar esto a tamaños cada vez más grandes puedo hacer lo mismo pero aplico la misma puerta a cada equilibrador separado yo, el kibit1 estaba en cero lo hago una superposición de cero y uno el kibit1 estaba en cero lo hago una superposición de cero y uno los dos exploran más posibilidades al final lo que tengo son cuatro posibilidades dos por dos que son cero 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 uno uno cero y uno uno vamos a enchufarle eso al ordenador que tenemos un poquito entonces las fluctuaciones han aumentado hemos pasado de dos posibilidades a cuatro y porque ahora al haber más kibit hay más probabilidad de error las probabilidades del error aumentan exponencialmente si yo tengo un 99% de éxito en una en hacer un experimento y lo hago dos veces un 99% de éxito pues me da una probabilidad de éxito un poco más pequeña es lo que hay pero bueno no es tan malo como parece y se pueden hacer experimentos que sean ideas muy fundamentales en mecánica cuántica y vamos a probar a hacer un estado entrelazado un estado entrelazado es en el fondo en una superposición lo que ocurre es que además de tener explorar distintos estados estoy correlacionando la información que tengo en mi sistema yo voy a crear un estado entrelazado entre el kibit cero y el kibit uno que es aquí uy esto es todo vale esto es que antes de crear el estado entrelazado les voy a explicar qué significa esta puerta esta puerta se llama una negación controlada lo que hace es que si este kibit está en uno le da la vuelta al kibit que está conectado entonces si yo preparo este kibit en cero y este lo preparo en uno yo hago el experimento lo que tengo es ups es que me sale el estado uno uno porque tenía el kibit uno estaba en uno el kibit dos estaba en cero y como hago una negación controlada y este está en uno queda la vuelta al segundo y termino en uno es este dibujito que veis aquí arriba vale pero eso es porque este kibit está en un estado perfectamente bien definido está en estado uno entonces esta puerta me dice que este kibit tiene que dar la vuelta por decirse ambos en estado uno uno que es un estado clásico no hay superposición pero qué ocurre si yo aquí este primer kibit en lugar de darle la vuelta completamente lo dejo en nuestra proposición de cero y uno qué esperáis que tú el kibit dos está en cero el kibit uno está en su proposición entre cero y uno y hago una negación controlada si estuviese en cero si estuviese en cero ¿qué pasaría? se quedaría igual ¿no? si el primero está en cero y el segundo está en cero se quedará igual si el primero está en uno y el segundo está en cero van a uno uno entonces si primero está en ambas posibilidades lo que va a hacer es que el estado cuántico va a explorar a más posibilidades es un poco lo que vamos a hacer en este cuatro circuito es este otro circuito donde yo aplico una puerta de Habermann que es crear una superposición entre cero y uno y esta negación controlada lo que hace es copiar el estado del primer kibit al segundo se lo podéis ver como una copia el segundo empieza en cero y si el primero está en cero se queda igual y si el primero está en uno se convierte en uno entonces lo que tengo es que va a copiar el estado del primer kibit con errores pero bueno la mecánica cuántica nos ha creado un estado entrelazado no es exclusivamente una superposición es un estado entrelazado porque el estado del kibit 2 está correlacionado con el estado del kibit entonces si yo mido cuando mida el primer kibit puedo predecir el resultado de la medida del segundo kibit es aleatorio pero los resultados van a ser siempre correlacionados para ambos kibit entonces esto es un poco parecido a lo que os contaba de los algoritmos cuánticos que no se trata solo de crear superposiciones habitualmente grandes sino de crear superposiciones entre estados que son soluciones a determinados problemas aquí no tenemos tiempo para dedicarnos a resolver problemas útiles pero es una idea esencial y esto lo podéis escalar al tanto como os dejen correr en el ordenador cuántico del IBM entonces el estado más grande que podemos crear es coger el primer kibit y ponerlo en una superposición de 0 y 1 y voy copiando esta información a todos los demás kibits entonces veis que cada kibit se da la vuelta o no dependiendo del anterior entonces la primera negación controlada copia el estado del primer kibit al segundo la siguiente la copia del segundo al tercero al cuarto al cuarto al fin y al final tenían todos el mismo estado todos van a estar por 1 por 0 eso es muy parecido a lo del carro de Zeyn hemos cogido un número específico de kibits y hemos creado un estado superposición de dos alternativas que son perfectamente distingibles esto es un estado que se conoce como estado Green GHZ por los investigadores que lo estudiaron en la información cuántica y veis que hay algo de todas esas posibilidades dos a cinco posibilidades he concentrado la probabilidad en estos dos extremos de espacio que es como se llama el espacio de configuraciones del ordenador pues podéis jugar con esto de manera bastante sofisticada y lo que voy a hacer ahora es un poquito con otro escalante relajado que es lo que tenemos tiempo creo que tenemos tiempo os voy a mostrar la opinión porque si no no se entiende a ver está aquí se veía arriba esto es un poquito lo que hemos dicho antes teníamos una puerta de Fadama que era nuestro propósito y copiamos el estado al segundo de Fadama pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta al segundo y en lugar de estar en 0,0 más 1,1 voy a estar en 0,1 más 1,0 es un estado claro es un estado de Bell es un estado de superposición y es un estado de entrelajado porque si yo mido el primer quíbit puedo predecir el resultado de la medida del segundo quíbit una correlación perfecta entre ellos lo siguiente que voy a hacer es que le voy a cambiar el signo al segundo quíbit cuando el segundo quíbit está en uno le voy a meter un signo a la función de onda por eso no lo he explicado muy bien no se ha explicado lo que es la función de onda pero es cuando la descripción matemática larga la que usamos para describir los estados y ahora lo que va a ocurrir es una cosa curiosa porque cuando yo empiezo a tener signos aquí puedo hacer experimentos muy curiosos con los estados cuánticos puedo crear interferencias puedo de todas esas posibilidades que voy explorando en el espacio de Hilbert puedo hacer que algunas de ellas interfieran entre sí y se destruyan como las ondas de un stand entonces lo que voy a hacer es una interferencia cuántica entre estas dos posibilidades con puertas de Hadamard yo voy a empezar desde este estado y le voy a aplicar a cada quíbit una puerta de Hadamard que me diga una superposición cero o uno bueno en principio esto me diría que si yo hago esta puerta de Hadamard el estado cero me va a una superposición de cero y uno y el estado uno me va a una superposición también de cero y uno o sea que en principio lo que va a hacer es que lo que yo pensaría es que este cero se va a transformar en dos alternativas este uno se va a transformar en dos alternativas y al final voy a terminar de nuevo como antes con cero cero uno cero uno uno cero uno uno cero uno cero pero si yo hago las cuentas lo que veo es que después de esta etapa el estado se queda igual entonces es diferente vosotros ven incluso ahí arriba no, no, espera eh bueno, se va se queda igual eh y y eso funciona o sea es un test de eh un test de la mecánica cuántica en el ordenador de Irene lo que vamos a colocar aquí en este vídeo de computación tenemos este circuito como digo, hasta aquí tenemos el estado 0,0,1,1 aplicamos todas estas operaciones se queda el 0,1,1,0 y cuando aplicas estas dos posibilidades estas dos operaciones se vuelven a quedar en 0,1,1,0 mido aquí está no aparece nada más de hecho aquí me parece medio corto entonces son experimentos que nos dan un poco una idea de que lo que aparece aquí no es sencillamente desdoblar probabilidades como quien tira monedas sin más hay cierto control hay cierta matemática detrás de estas estructuras de desplazamiento que son las que nos permiten utilizar el ordenador cuántico para resolver problemas de manera más eficiente en algunos casos que es el ordenador cuántico dentro de la zona nacional entonces hasta aquí puedo contar como dicen pues quería cerrar un poco agradeciendo un poco el entorno de trabajo que tenemos como dijo Natalia soy el coordinador de una plataforma que ha creado el FISIC para promover las tecnologías cuánticas en nuestra casa las tecnologías cuánticas van más allá de la computación cuántica. La computación informática es una de las que más rápido genera en los medios y en distintas noticias, pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, muy repitada aquí, hay gente creando criptografía cuántica entre distintos puntos de Madrid para conseguir la transmisión de información segura, donde la seguridad viene garantizada por las reglas de la mecánica cuántica. Esto es un paradigma de criptografía que está explorando muchos países. En China está muy integrada por toda la red de telecomunicaciones, incluso ahora empiezan a hacer satélites. Y Europa se está investigando en este campo. También hay otra gente trabajando en crear ordenadores cuánticos con otras cosas, en vez de con circuitos o productores con moléculas magnéticas o con otras situaciones exóticas en materiales, o gente haciendo sensores cuánticos, generadores de fotones y otras tecnologías que son quizás más relevantes en un corto plazo de la mecánica cuántica, que no va a afectar vuestras vidas en el paso de 5 o 10 años. La computación cuántica es una herramienta que surge desde el campo de la investigación. Su primera aplicación va a estar en el campo de la investigación, en encontrar nuevos materiales, en resolver problemas complicados en la mecánica cuántica, y esas aplicaciones a otros mundos, como puede ser la logística, la utilización de procesos y demás. Es un área de desarrollo que está ahora mismo viva, pero que va a llevar un tiempo en consolidarse. Y bueno, como decía, luego Diego os hablará un poquito de cómo usamos las tecnologías cuánticas en nuestro grupo. Y en nuestro grupo pues tenemos la suerte de trabajar en este campus, que es una habitación excelente, por distintas razones. Están previos a hacer fotos. Nosotros tuvimos la suerte de que no nos vieron, y empezamos un poquito por la tarde cuando estaba aburrido las guardas. Y gracias por vuestro tiempo. ¿Tenemos diez minutos para preguntas? O sea, que si tenéis algo que preguntarle a poco. ¿El show de los ordenadores cuánticos van a seguir en el futuro ya, siendo pensados para su investigación o para otros? No, hay empresas que se los están usando, pero cuando trae esas aplicaciones, en sí mismo es una labor de investigación. O sea, no es, como habéis visto, no es fácil traducir las ideas que os he mostrado en el trazamiento y superposición a cálculos útiles. Se puede hacer, hay teorías detrás, pero requiere su conocimiento de la matemática, no solamente de la física y de la mecánica cuántica, sino de la teoría de la información cuántica y de cómo construir la colina. Entonces, eso es un área de investigación en sí mismo. Hay aplicaciones que son muy inmediatas, porque este sistema cuántico puede codificar estados de la materia cuántica. Podemos simular, pues por ejemplo, hay gente que ha simulado pequeñas moléculas o pequeños modelos de materia condensada usando estos ordenadores. Si ya no tenemos 5 quibis, sino que tenemos 53, el tamaño del espacio de quibis, la complejidad de los problemas que podemos simular, pues crece exponencialmente y es una herramienta muy útil para la investigación. Ahora, hay otra gente que está trabajando también en decir, bueno, tenemos el espacio de quibis donde podemos explorar un montón de configuraciones con estas superposiciones, pues vamos a usar esa idea para optimizar funciones, para estudiar, por ejemplo, el problema del viajante, para intentar desarrollar algoritmos que encuentren rutas óptimas, para simular, por ejemplo, procesos estocásticos. Nuestra vida está llena de incertidumbre y una de las áreas donde esa incertidumbre se explora, pues es en riesgos, en seguros, en finanzas, y simular los modelos matemáticos que dentro de todo eso, pues los ordenadores cuánticos parece que pueden tener algún tipo de aplicación. Pero es, como digo, un área de investigación, no es algo que sea inmediato traducido. Aquí había otra pregunta. El entrelazamiento que has hecho en la simulación es como, me ha dado la impresión que es como unidireccional, ¿no? Va solo de un qubit al otro, no desde el otro qubit hacia el anterior. Esta puerta que hemos hecho es una negación controlada, tiene un qubit de control y una operación que se hace condicionada a ese qubit. Es una puerta muy particular, no es la única puerta que hay, lo que pasa es que, bueno, es la más fácil de explicar. Hay otras que en vez de hacer eso lo que hacen es que miran el estado, comparan el estado de los dos qubits y meten un signo, como he metido yo antes, de manera controlada. O hay otras que intercambian el estado entre ambos qubits, que no son unidireccionales. Lo que ocurre es que hay resultados matemáticos muy sencillos que permiten demostrar que todas las puertas que podemos crear con dos qubits, si son bastante buenas, son equivalentes. Yo puedo transformar unas en otras mediante operaciones locales sobre los qubits. Entonces, cualquier computación que yo pueda diseñar con unas puertas, la puedo rehacer con otras. En el sentido, esta puerta cnod, cnod, negación controlada, es la que es más natural en el hardware de IBM, todo lo que sea, como han diseñado ellos los qubits, el cable que los conecta. En el fondo lo que están haciendo es que tienen dos qubits, están colocados a los extremos de un cable superconductor, y lo que quiero es darle la cuenta es que el qubit, ¿no? Pero si el otro está hasta en uno, pues no puedo. O al revés, si está en cero, no puedo. Entonces, lo intento reforzar con microondas, pero no me deja. Es un poco la filosofía que hay detrás de esa puerta que ellos implementan en el ordenador. Google tiene otra aproximación diferente, que coloca los qubits cerca e intercambian información. Si había una excitación aquí, pasa a este, y si había una aquí, pasa a este. Es otra puerta cuántica diferente. Pero no es un problema. Algo mismo se puede convertir al otro. ¿Cómo puede variar la transferencia de datos? Porque la velocidad de operaciones, ya hemos visto que varía mucho, porque con la fibra óptica ya está llegando a un punto que no va a ir más rápido. Con la física cuántica se puede adaptar para que la velocidad de transferencia de datos sea más rápida. No los datos. No es la principal aplicación. Hay protocolos de codificación densa que demuestran que con un qubit y un poquito de información clásica, muy poquito, se consigue más información que de forma puramente clásica, por ejemplo. Lo que pasa es que no es una de las aplicaciones más importantes ahora mismo. La que se está utilizando más, o se está explorando a nivel de infraestructuras, es a través de la fibra óptica, enviar información, pero también enviar qubits enlazados, fotones enlazados, que sirven para generar claros y forma segura entre distintos puntos. Y eso es un protocolo que funciona en paralelo con esta información y permite enviar información de manera segura. Entonces es la principal aplicación en corto plazo. Las otras probablemente lleguen, pero ahora mismo no no ha estado enlazados. Entonces, después de una serie de operaciones, ¿sabes una línea del pibetí a seis minutos? Es que se esperen, que los dos qubits se esperan, para hacer las medidas a la hora. Porque no parezca ya que haga trampa, ¿no? Si yo hago enlazamiento, pero miden este qubit, antes de terminar de hacer algo con éste, pues ahí parecería que estoy haciendo algo de trampa. Entonces lo que preparar el estado cuántico le digo al ordenador cuántico espérate hasta este momento y a partir de aquí entonces es una barrera y está ahí disponible las herramientas que hay he leído que la velocidad de cálculo que puede llegar a tener la computación cuántica puede poner en riesgo los sistemas de cifrado actuales que se utilizan para en los medios digitales actuales o sea, como de posible o cercano puede estar el desarrollo de muy cerca no muy cerca muy muy cerca vamos a ver la primera aplicación que se encuentra en el ordenador cuántico más allá de jugar con pequeños algoritmos o de mostrar que existe el modelo de la computación cuántica la que le dio un poco vivía al campo es demostrar que se podía factorizar no menos es un algoritmo más complejo de los que yo he mostrado aquí hacen falta muchos cifras o sea, para empezar si quieres romper una clave con mil bits o sea, si te ocurre que por lo menos hacen falta mil bits aquí no tenemos mil bits disponibles disponibles ahora mismo en ningún ordenador entonces es un desarrollo tecnológico que no es implementado requiere de una mejora significativa en la tecnología entonces romper números probablemente a lo mejor hay alguna otra idea para hacerlo no está disponible en el puesto plazo no obstante esto es un poco es una cosa de fundamentos la escritografía actual se basa en la imposibilidad de hacer algo con medios convencionales en el momento que tú creas una máquina que potencialmente puede llegar a romper ese algoritmo pues entonces tienes que decidir que voy a buscar otra forma entonces hay distintos algoritmos de encriptado que son susceptibles a ser rotos por un ordenador cuántico y la gente lo que está intentando es buscar alternativas buscar algoritmos matemáticos que se pueda demostrar que ningún ordenador cuántico puede romperlos eso es lo que se llama post-cuántico lo que pasa es que demostrar que algo no se puede hacer es mucho más difícil que demostrar que algo sí se puede hacer es algo relativamente difícil necesitamos por ejemplo una imposibilidad porque lo que tú quieres hacer es tan complejo como el problema más complejo que pueda resolver matemáticamente encontrar esas analogías matemáticas es muy difícil pero de momento la gente pues al menos en el ámbito de la historia práctica a nivel europeo en China o en Estados Unidos se plantea que si existe esa posibilidad pues vamos a buscar otras alternativas porque la mera existencia de estos dispositivos y en lo que empiezan a escalar y supone una amenaza a esta forma en la que estamos trabajando a ver desde la completa ignorancia con respecto a este tema digamos que me parece fascinante cambio el paradigma del beat clásico de toda la vida el tema de las cubits pero a la vista de lo que has estado comentando se me ocurre que un generador de una sanatoria se podría hacer juntando dos o tres y unas puertas podría hacer el mismo tipo de atalco que nos han enseñado si pero mi idea no es hacer un generador de números sanatorios eso no significa decir que en un ordenador cualquiera con un generador de números sanatorios ese tipo de cálculo que has hecho se podrían implementar igualmente no porque lo que yo hago no es generar números sin estructura la distribución de números que yo estoy generando corresponde a una distribución de probabilidad que es el algoritmo lo que me estoy diciendo es que yo puedo tirar monedas los problemas que yo resuelvo no es factorizar no es algo que se puede hacer tirando de dos si yo puedo crear en este ordenador cuántico la solución a un problema de factorizar los números lo puedo hacer porque tengo una combinación de puertas cuánticas que me permite hacer eso y eso por ejemplo para números como el 15 se ha conseguido hacer y el resultado ese terminista es probabilista pero solo hay una alternativa solo sale un número entonces no es una mera generación de números aleatorios lo que yo os he demostrado son algunos experimentos muy sencillos de generación de superposiciones y de relazamiento para demostraros ideas que se hacen como son la superposición las correlaciones la medida etc. un algoritmo clásico un algoritmo cuántico que funciona no genera números aleatorios genera configuraciones del ordenador cuántico que resuelven problemas indeterminados y yo no puedo está demostrado que yo no puedo imitar de manera eficiente estas alternaciones sin la profundidad en el circuito es lo suficientemente grande yo supongo que Diego lo comentará en el contexto de la supermancia cuántica si yo quiero simular estos ácidos estas simulaciones estas combinaciones de puertas cuánticas y utilizo por ejemplo 50 qubits para guardar todos los estados disponibles necesito una cantidad de memoria absolutamente grande el supercomputador más grande de Estados Unidos en el mundo del SAMI requiere toda su memoria y parte del disco duro o sea, todo el disco duro que tiene como argumentó IBM poco antes de que Google sacase su computador entonces simular esto para 50 qubits es difícilmente guardable no se trata meramente de generar números aleatorios porque yo quiero generar determinados estados no voy a generar todos los estados entonces simular estos ordenadores cuánticos con número de qubits relativamente modesto 50, 60, 70 qubits que parece que ya está accesible en el laboratorio no es factible con técnicas clásicas no es práctico requiere gastos de energía de megavatios operando desde días hasta años decenas de años entre años entonces esa 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 imposibilidad pues se supone un reto para los científicos porque hay problemas que requieren de simular sistemas cuánticos que son así grandes o más grandes y si podemos coger esos problemas fundamentales y llevarlos en un ordenador cuántico pues ya nos permite hacer algo que nosotros no podemos hacer en este problema pero no es generar números aleatorios una de las aplicaciones de las tecnologías cuánticas es generar buenos números aleatorios pero esto los algoritmos tienen más estructura en lo que parece ¿existe algún límite teórico en el número de kilómetros que puede tener un grado cuántico? porque hay físicos que dicen que no puede crecer hasta mucho porque se dejaría de comportar como algo pero eso es jurística es una negación cuando yo estaba haciendo la tesis había hecho que decía que no puede crecer más de 100 ahora ya no puede crecer más de 100 pero es una cuestión del nivel no del nivel físico es una cuestión tecnológica ahora mismo eso es ingeniería romper muchos de los límites se basa en hacer pequeñas cosas que es muchísimo mejor de lo que se hace más de la esperanza de tener con mil límites sí creo que es factible en un periodo de 5 años hay una pregunta para ti me dice que ya se nos acaba el tiempo es rápida porque veo que todos los ordenadores conmigo porque lo que estoy veiendo en la Francia ¿tienen empresas privadas hay alguno público o hay en un futuro se espera que se desarrolle en algún ambiente público más de interés social? bueno este está abierto al público hay creo que 4 o 5 chips abiertos al público con 5 kibis son muy útiles para educación para jugar uno mismo pero no es cierto que la mayor inversión ha venido del sector privado no es que sean experimentos muy caros es sencillamente que esa financiación estaba disponible y han visto ahí un dicho en el cual esa inversión podría dar un modelo de negocio en el futuro en Europa hay dos proyectos grandes ahora mismo financiados públicamente Action y OpenSuperQ que buscan crear un ordenador cuántico uno con hieles atrapados y otro con circuitos supermotores Action ya tiene un ordenador cuántico de 5 kubits con hieles atrapados que está disponible vía Cloud aunque creo que es solamente para la gente que decide y KissKit que es la plataforma de IBM que ya habéis visto ya se puede conectar a ese ordenador cuántico y con las cosas entonces es una es una iniciativa pública pero es cierto que hay como el orden de 6 o 7 proveedores privados que construyen estos experimentos de forma comercial aunque los ofrecen al público en general porque en la voz que no saben hacer con ellos lo importante es que la gente encuentre aplicaciones necesitan que alguien encuentre un modelo disruptivo de aplicaciones para que su empresa tenga valor y eso es algo que falta quería darte las gracias Juan José García Ripoll por esta magnífica charla gracias a todo el público por venir sabéis que tenemos otra charla ahora con Diego Porra también y va a hablar de cuántica así que si queréis salir un momentito ir al baño y va a hablar y va a hablar